Con camisas militares, con un buen estilo y me prendo un plan Siempre saco el humo lento para que me haga volar Cuando le pego ese gallo me hace levantar del suelo y me hace mirar Cosas de otra perspectiva Siempre me la paso relajado, alterarme no es una cosa que yo hago Pero aquí yo ando tumbado y destrapado, con mujeres y drogas aquí a mi lado Esta mota no es un buen muchacho, no se asuste por mis ojos colorados El efecto en mis visiones bien despacio, cámara lenta es lo que yo estoy mirando Las horas pasan y muevo lento, corre sangre y también les tiemblan los huesos Salgadito a la temperatura, ya con esto me siento volando y perfecto Eso si jarabe, yo no bebo puras chetas, lo que ando consumiendo Y un putana, si es San Judas en el pecho con mis botas puestas y también sombrero Yo no quiero hacer más Pero si se me acercan bien atentivos, pues les regreso la actitud Ellos se creen muy la gran cosa, pero no saben que soy mejor Que yo soy mejor